O sea, que estos 15 días el Intendente pueda descansar después de un año de mucho trabajo, que pueda estar tranquilo de que seguimos con la misma gestión, que seguimos trabajando con el equipo. Después de la conferencia me reúno con los secretarios, con el equipo de trabajo nuestro. Tenemos un día de varias reuniones. Así que esta es la expectativa. La expectativa es seguir con la agenda que venía teniendo el Intendente. Si llegan a venir funcionarios de Nación o de provincia, también marcar agenda y seguir trabajando, como se vino trabajando todo este año conjuntamente con Nación y con provincia. Y durante la diaria trabajar codo a codo con los secretarios de las diferentes áreas. Yo no soy nueva en esto en el municipio. Vengo ayudándolo y acompañándolo a Héctor en todo lo que tiene que ver con la gestión y la planificación de la ciudad. Así que no es... Quizás ustedes lo noten muy sutil, mi forma de comunicar o los temas por los cuales me voy a comunicar. Pero no, no es que hay un cambio y hay una impronta que, bueno, la gestión riva es odio. No creo que esto suceda. Creo que el haber llegado a sentarse en este sillón y representar a la ciudad, para mí es un orgullo personal muy grande. Lo soñé desde que empecé, con el actual presidente Mauricio Macri, armar nuestro espacio político, allá por el 2002, 2003, 2004, cuando empezamos a pensar en la provincia de Buenos Aires, algún día llegar a la Intendencia de Bahía. En ese momento el PRO era yo. Realmente cuando nosotros se incorpora el equipo de Héctor con Santiago Nardelli, con Nidia Moirano. Bueno, para mí fue un orgullo ya llegar, y ustedes lo vieron el día que ganamos, yo tenía una emoción muy grande por el hecho de que Héctor fuese nuestro representante como intendente. Y hoy estoy ocupando este lugar, sí, no te voy a decir que no me produce una alegría, un orgullo, una cosa de decir, bueno, acá estoy, ¿no? Es por ahí un sueño. Bueno, proyección para más adelante, si es lo que me estás preguntando, la verdad es que yo trabajo para un espacio político y siempre lo he hecho así, y trabajo para nuestro presidente, siempre lo hice así, y siempre voy a estar en el lugar que nuestro equipo político considere que es el mejor lugar para nosotros. ¿Y qué tiempo va a ser? Mirá, yo creo que este año se trabajó muchísimo, nosotros trabajamos con una metodología de gestión que lleva un tiempo adaptar, porque vamos con mucho diálogo con el vecino, con mucho trabajo territorial, que por ahí no se ve en la diaria, entiendo que no se vea en la diaria, como también la gran obra pública aún no ha llegado, pero no llegó a palparse. Esto no significa que no lo hayamos trabajado, que no se hayan hecho las licitaciones, que no estén las partidas destinadas y que no arranquemos en muy corto plazo. No tengo dudas que en el 2017 se va a empezar a ver lo que venimos trabajando en el 2016, que si no lo hubiésemos hecho, no podríamos estar tan seguros de que en el 2017 van a empezar las obras fuertemente en la ciudad.